Habacuc 2.2 dice, escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Enfócate en la visión de Dios. Estamos en el castillo de San Felipe, construido en el año 1657. Esta persona, este arquitecto, tuvo mucha creatividad en ese año y todavía permanece esta arquitectura. Gente creativa, gente visionaria, gente con metas claras, gente coherente, que lo que dicen lo hacen. No solamente se quedan soñando, sino que abren el camino para poder lograr las cosas. Dios Todopoderoso quiere que nos enfoquemos en la visión clara que Él ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y que podamos percibir lo que Él tiene para nosotros y otros puedan venir con nosotros a cumplir sus sueños. Visiones claras, enfocamiento claro de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y vamos a ver la gloria de Dios. Te invito para que este año escribas. De verdad, yo tengo unos amigos muy lindos que ellos escribieron en el techo de su habitación. Escribían todos los días y cada semana y cada mes su visión para haber cumplido el objetivo que ellos habían puesto. Y hoy los felicito porque Dios los ha llevado a grandes cosas y los va a seguir llevando a muchísimas más grandes cosas. Por eso los invito que si tienen hijos, escriban su visión y con claridad vayan mirando lo que se está cumpliendo y lo que falta por cumplirse. Creatividad, sabiduría, diseño, metas claras. Comenzamos el año con metas claras. No vayas a empezar confundido. Siempre una persona con Dios no puede estar confundida porque el Espíritu Santo es nuestra guía. Oro por ti en esta hora y desato sobre tu vida un ácido fresco del Espíritu Santo para que puedas crear cosas que bendigan, para que tu mente sea la mente de Cristo, para que tu año que comienza ahora sea un año muy bendecido y que puedas llegar a alcanzar todos tus sueños, todas tus metas, junto con tu familia y con todo lo que Dios te ha dado. Bendecimos a nuestra nación Colombia, bendecimos a Cartagena, a las naciones de la tierra, proclamando visión clara para que cada uno de nosotros podamos llegar a cumplir todos nuestros sueños. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, sígale dando like, gracias por acompañarnos. Les amo mucho y espero que un día vengan a Cartagena.